Antes de empezar con esta receta, os quiero dar las gracias a todas las personas que me han mandado mensajes de cariño, de apoyo y de buenos deseos para que me recupere de mi esguince de tobillo. Como os conté en las historias de YouTube y también en la pestaña de comunidad de aquí de YouTube y bueno, en las historias de mi Instagram, que por si no me sigues, te recomiendo seguirme si quieres estar al tanto de todas las novedades. Mi Instagram es QuieroCupcakesBCN. Pues eso, allí os conté mi accidente, pues que eso no me lo esperaba, como cualquier accidente viene de repente. Yo tenía pensado grabar la semana pasada para que la semana pasada podáis tener una nueva receta, pero no pudo ser. Pero bueno, ya estoy muchísimo mejor, así que esta semana tenéis una recetita nueva y deliciosa. Espero que la disfrutéis. Hola Cupcakers, bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube QuieroCupcakes. Y hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso y refrescante cheesecake sin horno con frutas del bosque. Los cheesecake o las tartas de queso son uno de mis postres favoritos. Y ya, si son sin horno, ya se convierten en un imprescindible para el verano. Y bueno, ya si lo combinamos con frutas del bosque, como por ejemplo frambuesa, fresas, arándanos, moras o las frutas que prefieras, te va a quedar espectacular. Y además, para acompañar todo este conjunto, le he puesto una base de galletas que queda realmente deliciosa. Verás que la preparación de esta delicia es mega fácil de hacer, te va a encantar. Se hace muy rápidamente, con ingredientes súper fáciles de conseguir y además, como te contaba, es sin horno. Si pruebas este cheesecake, estoy segura que te vas a enamorar de su textura y su sabor. Así que si quieres aprender cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la base del cheesecake, tan solo necesitamos galletas, que en este caso las voy a utilizar tipo digestive. Y mantequilla sin sal. Si quieres utilizar otro tipo de galleta, como por ejemplo galleta maría, deberás utilizar 150 gramos de mantequilla en lugar de 100. En ese caso voy a utilizar galletas tipo digestive porque la verdad es que tienen un saborcito muy rico. Y tienen también una textura deliciosa que eleva perfecta a las tartas frías. Empezamos triturando las galletas hasta hacerlas prácticamente polvito. Si quieres puedes utilizar una licuadora de vaso como estoy haciendo yo, o también puedes utilizar un procesador de alimentos, o directamente las puedes meter dentro de una bolsita y machacarlas bien con un rodillo. La cuestión es que queden totalmente trituradas. Una vez tengamos las galletas con una textura muy finita, las ponemos en un bol. Ahora vamos a derretir la mantequilla. Yo la voy a calentar durante 30 segundos en el microondas hasta que esté completamente fundida. Pero si quieres también la puedes derretir en una olla o en un cazo a fuego bajo. Una vez tengamos la mantequilla completamente fundida, la vertemos sobre las galletas y mezclamos bien. Este tipo de galletas que estoy utilizando tiene una textura como húmeda cuando está triturada, y por eso no utilizo tanta mantequilla. Pero si vas a utilizar una galleta más seca, como por ejemplo la galleta maría, deberás utilizar un poquito más de mantequilla. Así que en ese caso te recomiendo utilizar 150 gramos de mantequilla en lugar de 100. Para comprobar que la mezcla de galletas está lista, presionamos un poquito las galletas, y si vemos que se queda compacta ya la podemos poner en el molde. Yo voy a utilizar un molde metálico de 23 centímetros de diámetro y 8 centímetros de altura. En este caso como el molde es desmontable, voy a cubrir su base con papel de horno, pero no voy a cubrir sus paredes, ya que al ser desmontable no hace falta. Para cubrir la base del molde, tan solo pongo una hoja de papel de horno o vegetal encima, coloco el aro, lo ajusto y lo cierro nuevamente. ¿Veis? Así yo tengo la base completamente cubierta y sin una sola arruga. Ahora para que me resulte más cómodo voy a cortar un poco la parte sobrante de papel de horno. Hecho esto ya podemos poner la mezcla de galletas molidas. Voy a poner una buena cantidad, tan solo me reservaré en el bol aproximadamente un tercio de la mezcla. Ahora con una cucharita voy a ir subiendo poco a poco la mezcla por las paredes del molde. Esto le dará un acabado muy bonito a nuestro cheesecake. Y por supuesto también le dará un toque delicioso porque vamos a tener una parte crujiente en el exterior de nuestra tarta de queso. Recuerda presionar lo suficiente la mezcla para que esta parte de galleta quede compacta y no se desmorone cuando la cortes. Ya que si presionas muy poquito la galleta quedará muy débil, pero en cambio si te pasa si presionas demasiado la galleta quedará demasiado compacta. Una vez hemos construido todas las paredes vertemos el tercio que nos quedaba en el bol y lo vamos presionando poco a poco con la espátula hasta conseguir una base plana. Ahora que ya tenemos la base lista la metemos en el frigorífico mientras continuamos con la receta. Para hacer el resto del cheesecake necesitamos Queso crema o de untar tipo Filadelfia o Finlandia Nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa Azúcar blanco normal Gelatina en polvo sin sabor o grenetina Agua Un poquito de vainilla que puede ser en pasta, extracto o esencia Y opcionalmente mermelada que puede ser comprada o casera. Yo la estoy utilizando de frutas del bosque, pero si quieres puedes utilizar únicamente mermelada de fresa, de arándanos, de moras o la que prefieras. Antes de empezar con la preparación del cheesecake te voy a dar un trucazo de esos que ya sabes que me encantan y que a ti también te gustan mucho porque van a alegrar tu vida repostera. Resulta que a veces me comentáis que cuando hacéis preparaciones con queso crema la mezcla no queda tan cremosa y os quedan algunos grumitos. Si ese es tu caso pon mucha atención porque ahora te voy a dar un consejo que te va a encantar. Como verás a continuación yo lo voy a mezclar todo junto porque la verdad es que no tengo ese problema porque yo suelo utilizar un queso bastante cremoso, concretamente el de la marca Filadelfia. Pero si tú utilizas un queso crema que no es tan cremoso lo que te recomiendo es batir primero el queso solito. Es decir, en el bol donde vas a hacer la preparación pones solamente el queso y lo bates durante unos segundos a velocidad bajita para que se vuelva bien cremoso y poder destruir cualquier grumito que pueda tener el queso. Una vez tengas el queso listo ya puedes poner todos los ingredientes y continuar con los pasos igual que lo hago yo en esta receta. Y ahora sí te enseño cómo lo hago yo mezclándolo todo junto. Empezamos vertiendo el agua sobre la gelatina para hidratarla. Mezclamos bien y la dejamos reposar a temperatura ambiente durante un mínimo de 5 minutos. Ahora sí, para hacer la mezcla ponemos en un bol el queso crema frío, la nata para montar también muy fría, el azúcar y la vainilla. En realidad la vainilla es totalmente opcional pero la verdad es que le da un toque espectacular de sabor. Si utilizas una buena vainilla en pasta, como en mi caso, vas a conseguir un cheesecake con un sabor avainillado increíble. Hecho esto lo batimos todo junto a velocidad media durante aproximadamente 2 o 3 minutos o hasta conseguir una mezcla un poquito más cremosa y esponjosa. Esta preparación se puede hacer perfectamente con una batidora de mano, pero si quieres también puedes utilizar una batidora más grande como por ejemplo una KitchenAid. Una vez tenemos la mezcla cremosa y un poco esponjosa, le vamos a añadir la gelatina. Como ves ya ha absorbido todo el agua, así que la calentamos durante aproximadamente 15 segundos en el microondas hasta derretirla. Una vez la tengamos completamente fundida, la añadimos en la mezcla del cheesecake mientras batimos a velocidad bajita. Y aquí en este paso es muy importante poner mucha atención en donde va cayendo la gelatina para que la vayamos de cierta manera persiguiendo con la batidora y así no se nos forme ningún grumito. La cuestión es batirla lo más pronto posible, es decir, apenas entra en contacto con la preparación. De esta manera conseguirás una mezcla perfecta, cremosa y sin grumitos. Perfecto, ya la tenemos lista. Así que sacamos nuestro molde del frigorífico y le añadimos la mitad de la mezcla de cheesecake. Le acomodamos un poquito para nivelar un poco la superficie. Y ahora de manera totalmente opcional le vamos a poner unas cuantas cucharadas de mermelada. Yo pongo aproximadamente 100 gramos. Te recomiendo mezclar un poquito la mermelada con el cheesecake para que de esta manera quede más integrado. Y lo que también es súper importante es que utilices una mermelada que no sea tan líquida porque si no va a tener demasiada cantidad de agua. Y eso pues es algo que no nos interesa para nuestro cheesecake. Así que si sospechas que tu mermelada tiene mucha cantidad de agua, te recomiendo separar 100 gramos de la mermelada y añadirle según la consistencia que desees entre un cuarto y media cucharadita de gelatina en polvo sin sabor. Por supuesto previamente hidratada y derretida. Así eso, 100 gramos de mermelada te servirán de relleno y tu cheesecake quedará perfecto. Pero si utilizas una mermelada que no tenga mucha cantidad de agua, no te hará falta ese paso. Hecho esto, añadimos la otra parte de la mezcla de cheesecake que nos quedaba. La añadimos poco a poco y con cuidado para no mezclarlo todo con la mermelada. Extendemos la mezcla con la espátula llevándola hacia los bordes de galleta. También la vamos a alisar un poquito para que la superficie nos quede más plana, pero tampoco hace falta alisarla en exceso porque luego le vamos a poner mermelada por encima. Incluso los bordes del cheesecake tampoco los voy a llevar tanto hacia el molde para que así me quede un acabado un poco más rústico que a mi parecer se ve más bonito. Hecho esto, lo llevamos al frigorífico un mínimo de 6 horas para que termine de tomar consistencia. Ya pasaba el tiempo de refrigeración, así que ya podemos desmoldar nuestro cheesecake. Para ello voy a abrir un poquito las paredes del molde. Pero antes de terminar de abrirlo voy a pasar una espátula entre la galleta y el molde para asegurarme de que no se ha pegado nada y que no se me va a romper cuando termine de abrir el molde. Listo, ahora sí puedo retirar las paredes del molde con total seguridad. Así es como se ve esta maravilla, tiene una pinta buenísima. Para que nuestra tarta de queso se vea aún más bonita, la trasladamos a un plato de presentación o a un stand. No olvides retirar el papel de horno o vegetal de la base del cheesecake. Si quisiéramos ya podríamos comernos así directamente el cheesecake porque así tal cual ya está delicioso. Pero vamos a acompañar aún más este sabor tan increíble del cheesecake con un poquito más de mermelada. Y también fruta fresca. Y en este caso le voy a poner fresas, frambuesas, arándanos y grosellas. Ya sabes que me encanta la combinación de cheesecake con frutos rojos o frutas del bosque, pero si quieres también puedes jugar con otros sabores. Por ejemplo con mermelada de melocotón también queda increíble. Incluso si le pones por arriba unos melocotones troceados con piña y unos trocitos de mango queda espectacular. Y aprovechando que tengo un menta en casa voy a ponerle unas hojitas de menta para decorar. Personalmente creo que queda súper apetecible y como has visto es muy fácil de hacer. Recuerda conservarlo en el frigorífico para que se mantenga en perfecto estado. Pero todavía no te vayas porque te voy a enseñar el corte de esta maravilla. Al partirlo ya se siente que está súper cremoso. Y la base de galleta también ha quedado perfecta, está en su punto. Así es como se ve el interior de esta delicia. Aquí puedes ver todas sus capas. Tienes la galleta, el cheesecake, la mermelada interior, la mermelada superior también con la fruta fresca. Simplemente espectacular. Y por cierto no olvides revisar la cajita de información de este vídeo porque allí tienes más cositas interesantes de esta receta. Y ahora sí, ya estoy aquí súper bien acompañada, lista y preparada para hincarle el diente a esta ricura que se ve increíble. Tiene una pinta deliciosa. Se me está haciendo como siempre agua en la boca. Wow, tiene una textura increíble. Huele delicioso. Se ve espectacular. Wow. Está buenísimo. La galleta le da un puntazo. Está súper cremoso. Mirad, mirad, mirad. ¿Cómo se siente? O sea, lo estoy probando y se me sigue haciendo agua en la boca. Está increíble. Este sí quiere escapar, pero no lo va a conseguir. Es que está súper rico. Espérate un poquito más. ¿Tan fácil y tan rico? ¿En serio? Chicos, esto está impresionante. O sea, si os gustan las tartas de queso, tenéis que hacer esta tarta. Está cremosa. Tiene un puntito así como esponjoso. Wow, qué rico ese. Me sigue haciendo agua en la boca. Está delicioso. La combinación del quesito con los frutos rojos, con la galleta, le da un toque espectacular. O sea, está divina. La tenéis que hacer, sí o sí. Y aparte es súper fácil de hacer y con ingredientes muy, muy fáciles de conseguir. De verdad, 100% recomendado. No es por nada, pero estoy deseando terminar de grabar esta intro para seguir comiéndome mi tarta de queso porque está increíble. Me encanta. O sea, no tengo nada más que decir. Si no lo hacéis, os lo perdéis y no sabéis lo que os vais a perder. Es que está increíble. O sea, no puedo decir otra cosa. Está deliciosa. La textura, el sabor, la combinación. Todo. Buenísimo. Pues eso. Avisados estáis. ¿Qué tenéis que hacer esta tarta? Si os ha gustado el video, chicos, darle un súper like. Suscribiros a mi canal y activad también la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cuando yo publique un nuevo video. Nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, Cupcakers.